Tu madre me tenía miedo a los temblores. Menos mal que no le tocó vivir a este. Si hubiera muerto de nuevo, si hubiera visto su casa así y el pueblo patas para arriba. Si hubiera muerto de nuevo si es que supiera que su marido es un cobarde oiga. ¿Qué estáis diciendo, cabrón de mierda? Escuchó pues, papá. No entiendo cómo podemos tener una información tan valiosa y no contarla en general. Oye, vi cómo la señora Elena se comía a la Ercilia. No quiero que te pase lo mismo. Y por eso tenemos que dejar que ella, cualquiera de esos bichos, anden matando a todo el pueblo. Fernando, entiéndeme. Si le digo al general y ella te mata, así de simple. ¿Por qué le tiene tanto miedo, papá? No digas si es como nos controlan. Con miedo, con terror, pues. Pero hijo, hijo. No te quiero arriesgar. Tú eres lo único que tengo. Y no te quiero perder, hijo. Esto es ridículo. ¿Cómo te tienen aquí? Te necesitas en el sanatorio, Gabriel. Bueno, yo prefiero cumplir mi condena aquí contigo, Montserrat. No sacas nada, Gabriel. Ya escuchaste al general. Me va a matar de todas formas. Yo no quiero perder un segundo más de mi vida sin ti. Si Domingo estuviera aquí, nada de esto habría pasado. Gabriel, te voy a dejar en libertad. Hay mucho trabajo. Tu pueblo te necesita. Yo prefiero cumplir mi condena aquí, con Montserrat. Ya no hay pena que cumplir. Qué absurdo, ¿no? Usted maneja la ley a su antojo. Exactamente. Y ahora se me antoja que él salga libre y que tú te quedes aquí hasta cumplir con tu pena capital. ¡Malto! ¿Qué haces aquí? Volví. Volví para quedarme contigo, hermosa. Te prometo que nunca más te voy a dejar. ¿Qué? 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 ¿Eres tú? ¿Estás aquí? Domingo, volviste. Cuando te mataron, creí que era el final. El final no existe. Algo se quebró en mí al verte morir, Domingo. No pienses más en eso. ¿Cómo querés que no piense en eso? Si eres lo único que me importa en este mundo, eres la razón de mi vida, Domingo. ¿Estás vivo? ¿Por qué no comes, mujer? No quiero. Tengo un nombre. Me llamo Beatriz. Ya liberé a tu hijo. ¿Qué más quieres? ¿Por qué no nos vamos de aquí? Vámonos del pueblo. Aquí nunca vamos a poder ser felices, nunca vamos a poder estar tranquilos. ¿Qué estás diciendo? ¿Crees que no soy capaz de dominar a esas bestias? Abre los ojos. Mira cómo estás, mira cómo te dejaron. Lo de los perros es solo el principio. ¡Cállate, mierda! ¿Qué estás diciendo? Esto es una guerra. ¿Y las guerras se ganan o se pierden? Si yo hiciera lo que tú me estás diciendo, tendría que oír como un cobarde. Y estoy aquí, herido de muerte, frente a ti, diciéndote que voy a luchar hasta el final. General, disculpe. ¿Qué pasa? Tuvimos un problema en el cuartel. Habla, hombre. Bro lo que está vivo. Bienvenida nuevamente a Palacio Monserrat. ¿Pasa algo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me sacaste del calabuzo? No sabía que preferías quedarte encerrada toda tu vida. Tarde o temprano voy a pagar por todo lo que he hecho domingo, lo sé. No, Monserrat. Nadie va a hacerte daño. Ni en este pueblo, ni en ningún otro. No quiero que esto vuelva a ocurrir, domingo. No me dejes nunca más, mi amor. ¡Una tropa de imbéciles! ¿Pero qué quería que hiciéramos, general? ¡Tu trabajo, mierda! Lo único que quiero que hagas es tu trabajo. Pero Bro lo que nos amenazó. Bro lo que está muerto. Yo tengo sus cenizas, probablemente fue otro imbécil. ¡No! ¡Sál de aquí, mierda! ¡Yo lo vi, general! ¡Déjate que te partan los hijos! ¡Sál de aquí! ¡Sál de aquí! ¡Fuera! ¿Qué opinas, Darío? Los soldados no tienen por qué estar mintiendo. ¿Y si fue Froilán o Santiago? La verdad es que no lo creo. La única manera que tengo de averiguarlo es ir yendo a la sienda a Brolach. Lo acompaño, general. Tú te quedas aquí. Si me pasa algo, tú te quedas a cargo. Si ese hijo de la gran puta está vivo, te aseguro que lo mandó de vuelta al infierno. ¿Se fue? ¿Pero cómo? ¿Quién la autorizó? Nadie. Simplemente discutimos y me confesó que quería partir. Tú sabes lo impulsiva que es tu hija. En cualquier momento puede cometer un error. Al parecer tus soldados no son tan leales como parecían. Tú no puedes seguir siendo el líder de este grupo. ¿Por qué no? Vamos a empezar con las desconfianzas. Si tu propia hija desconfía de ti, ¿qué esperas de nosotros? ¡Obediencia! Quiero que me obedezcan y que dejen de reclamar. ¿Y si Úrsula habla? Exactamente. ¿Qué pasa si Úrsula le revela a alguien este lugar? Ella jamás va a hablar. Jamás nos traicionaría. ¿Estás seguro? Absolutamente. Nadie va a conocer de este lugar. Aquí estamos a salvo. Padre Faustino, vengo a contarle algo urgente. ¿Qué pasó ahora, hijo? Se lo voy a decir aunque mi papá se enoje. Bueno, habla, Fernando, por Dios. Es sobre los demonios, padre. Están en la cueva de los saltos. Yo los vi con mis propios ojos. Yo dejé a unos hombres apostados aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde mierda están? ¿Qué se le ofrece el general? Dios mío, esto es imposible. ¿Qué es imposible? Que yo esté aquí frente a usted después de que usted me acribilló balazos. Yo te quemé en la plaza del pueblo. No quedó nada de tu cuerpo. Sin embargo, estoy aquí. El padre Faustino tenía razón. Tú tienes un trato con el demonio, ¿no? No, tú eres el inmenso demonio. No, yo solamente soy distinto a usted, no me estigmatice. Ningún ser humano podría resistir las balas y el fuego. ¿Y a usted quién le dijo que yo soy un humano? No lo soy, general. Por lo tanto, ni usted ni nadie puede destruirme. Ese es el jerez de mi padre. ¿Qué querés, Luisa? No tengo ánimo para estar discutiendo contigo. ¿Hasta cuándo se piensa quedar aquí? El tiempo que sea necesario corro peligro de muerte en mi casa. La vida de todo el pueblo corre peligro. Bueno, por eso mismo tenemos que protegernos como sea. Luisa, ¿por qué no hacemos las paces? Los motivos que tenías para estar peleada conmigo ya son parte del pasado. Escúchame, tenemos que apoyarnos. Mientras más unidos estemos, menos posibilidades tenemos de que nos ataquen. Dios mío, ¿qué fue eso? No lo sé, pero prefiero no averiguarlo. Lo mejor es que nos vayamos a dormir y descansemos. Las noches en esta casa tampoco son muy tranquilas, doña Beatriz. Sobre todo si no está mi padre. Pasa mucho tiempo sola. Por eso aprendí a cuidarme. Vaya a dormir, es lo mejor que pueda hacer. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué cree usted? Buenas noches, Luisa. ¿Dónde está el resto de tu gente? ¿Dónde están escondidos los vampiros? No se lo voy a decir, general. Yo no traiciono a los de mi raza, no soy como usted. ¿De qué lado estás? Sigue siendo su líder. Estoy aquí, frente a usted. Tal cual lo estuve antes de que me disparara por la espalda. ¿Lo piensa volver a hacer, general? ¿Qué estás haciendo aquí, papá? Hija. Hija. ¿Qué estás haciendo aquí? Porque estás metida en todo esto, mi amor. En medio de todo esto. Es usted que me pone en el medio. Si usted quisiera, no estaríamos en mandos contrarios. ¿Qué estás haciendo aquí, Tadeo? Luisita, quería preguntarle algo. ¿Qué cosa? Lo que pasa es que mi patrón está vivo. ¿Qué? Está vivo. Resucitó o nunca murió. El asunto es que ahora está en la casa con su hermana y con la señorita Monserrat. Rosa de Osa, una muy buena noticia. Sí. ¿Qué querías preguntarme? Como mi patrón está de vuelta, yo quería saber si usted... ¿Si yo qué? Si usted se quería venir a vivir conmigo. ¿Qué? 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 Mirá. Dios mío. ¿Pero cómo es posible que pretenda emborracharse ahora que todo el pueblo lo necesita, general? Dios mío. No sé cómo hacerlo, padre. No sé cómo matar a Zafete. ¿Qué está hablando? No, todo el pueblo fue testigo de la muerte del más poderoso de ellos. No me venga... No puede ser. ¿Lo vio? Lo vi con mis propios ojos. En su hacienda. Él está de vuelta, padre. Domingo Frollo. Está vivo. Tadeo, no sé qué decirte. Dígame que sí, Luisita. Y hágame el hombre más feliz del mundo. Tú sabes tan bien como yo que eso no es tan fácil. Yo sé que no es nada de fácil. Pero en estos tiempos, lo mejor es que estemos juntos. Yo la voy a proteger de todos los males, como lo he hecho hasta ahora. Nada, me haría más feliz que decirte que sí, Tadeo. Pero no creo que sea una buena idea. Entonces dígame que sí, Luisita. Lo pasaríamos tan bien. Estaríamos todo el día juntos. A mi lado, nunca le va a faltar nada. Se lo prometo. Pero eso es absurdo. Es imposible que Brollo haya sobrevivido a las llamas. Lo vi con mis propios ojos, padre. Él está en su hacienda con mi hija y Montserrat... Montserrat... Montserrat está con él. Sí. Lo primero que hizo fue liberarla. Entonces, eso significa... Significa que ni las 800 balas ni el fuego son capaces de matar a esas bestias. Padre, nos van a matar uno a uno. Nos van a matar, padre. Claro. Y ahora su plan es emborracharse hasta que Brollo venga a buscarlo, ¿verdad? Lo menos me importa en este momento, Domingo Brollo. Son los otros los que me importan. Froylan... Se van a vengar por lo que les hice. Porque los traicioné. Mi padre está perdido. Don Froylan y mi madre nunca lo van a dejar tranquilo. No se puede jugar con un grupo de vampiros inexpertos. ¿Qué le van a hacer? No lo sé. Cuando estuve con ellos me dio la sensación de que estaban bastante desorientados. No sé si logré sobrevivir. No puedo creer que estemos hablando de mi madre y mi hermano como si fueran personas extrañas. No, Emilia, tranquila. No se preocupe, ellos volverán a ser su madre y su hermano. ¿De verdad crees eso, Domingo? Estoy absolutamente seguro. Es solo cuestión de tiempo. No es fácil. Pero vamos a tener que acostumbrarnos a esto. Gabriel. Estás bien. Abrázame. 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 ¿Qué? Tenías tanto miedo cuando me dijeron que habías huido. Pensé lo peor, decían... ...hasta que Domingo te había ido a rescatar. Así fue. ¿Cómo? Él me rescató. De otra manera hubiera sido imposible. Pero sí. Domingo estaba muerto. Estaba muerto. Lo acribillaron, lo quemaron en la plaza pública. Monserrat estuvo 24 horas en el sanatorio. Yo mismo lo vigilé. Las leyes de la ciencia no corren para Domingo. No me vas a decir que nunca murió. Yo tampoco lo sabía. Para mí también fue una sorpresa. Entonces es cierto lo que dicen en el pueblo. Está vivo. Y ahora está en su habitación. Con Emilia. Las cosas se están empeorando, hijo. No vamos a poder contar con el general para que nos acompañe a la cueva donde se esconden esas bestias. ¿Por qué? ¿Ya le contó? No, no alcancé porque él llegó con una noticia verdaderamente aterradora. ¿Qué pasó, padre? Se trata de Brolog, hijo. Él no estaba muerto. Revivió de las tinieblas y está nuevamente con nosotros en Santa Bárbara. Pero eso no es posible, padre. Lo es, Fernando, lo es. Cuando Dios los vio, los guardias lo vieron. Ahora el general está aterrado con la idea de que esas bestias son indestructibles. No mueren, Fernando. ¿Te das cuenta? No mueren, hijo. No puede ser, tiene que haberlo de alguna manera. Nosotros tenemos que encontrarla. Bueno, pero mientras tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si no es Brolog, serán esos vampiros. Tarde o temprano nos van a matar, Fernando. Tenemos que resistir, padre. Hijo, necesito que me lleves a ese escondite. Hay que saber qué es lo que están planeando contra nosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En qué lo puedo ayudar, doctor? ¿Pero qué es lo que quiere hacer, padre? No seas a cuenta que ir a ese lugar sin el general y su gente es como un verdadero suicidio, pues, oiga. Yo lo que menos quiero es arriesgarte, Fernando. Solamente quiero que me lleves a ese lugar y yo voy a hacer el resto. Es que no entiendo por qué hay que ir a ese lugar. Quiero conversar con ellos, hablar con Froylan. Si no podemos destruirlos, tendremos que empezar a vivir con ellos. ¿Hemos vivido con ellos todo este tiempo, padre? Y mire, ¿han ocurrido unas calamidades? Bueno, tal vez podamos hacer un trato, conseguir alguna tregua. Ellos, no creo que a ellos les gusta seguir viviendo en esa cueva como ratas. Si les ofrecemos la vida que tenían antes, tal vez podamos conseguir un poco de paz. No sé, padre. Creo que no tenemos muchas alternativas, Fernando. ¿Qué estás haciendo aquí? Es exactamente lo que yo te iba a preguntar. ¿Qué mierda estás haciendo en mi cama? ¿Qué quieres? ¿Verte sufrir? Tal como tú me hiciste sufrir cuando supe que te acostabas con mi marido. Por favor, Elena, eso es parte del pasado. Tienes que entenderlo. A ver, ¿qué es lo que tengo que entender? ¿Que tú eras tan buena para la cama que Juan de Dios no se podía resistir? ¿O que yo era una pobre estúpida que nunca supo disfrutar de la vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Divertirme? Quiero ver hasta dónde eres capaz de resistir. ¿Qué vas a hacer?